Calle Bernat de Villoc, número 5 de Reus. Esto es su neurona. Servei non stop. Por acá tenemos la otra parte. Esto será el ascensor adaptado. ¿Veis? Es acceso al ascensor adaptado. Y esto es normal. ¿Quién colores para pardines? Esto. Le damos al 10. 2, 0, 0, 4, 8, 8, 5, Q de Queso. Está reformado en 2018. Hace 6 años. Ya hace 6 años. Son paredes de color gris. Un espejo. También en suelo PVC en rojo. Son paredes de color gris. Y techo de 3 paneles de LED. Claro, está hace 6 años esto. Décimo. 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 Acá es el ascensor adaptado al cero. Esto es el RAE 4935Q. Carga máxima 400 kilos, 5 personas y también en el espejo y pasámonos también. Acá es directo a la calle, es directo acá para el carrera. ¿Ves? Por acá, por acá esto es Cali Dr. Domenech y por allí hay un sitio cercano que es el pabellón Reus Deportivo. Está cerca del Reus Deportivo. 5 personas, esto es el ascensor adaptado. Bueno, por acá debería quedar en cuenta que hay objetos fixos a bajo altura. Bueno, yo mido 1,7 metros. Estoy bien y para eso... Uy, mi chasera de alzada. Ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.